primera sangre en este vídeo te voy a mostrar la nueva accesibilidad con interruptores para pegar todo rojo en el free fire y si no sabes qué es esto te voy a mostrar crack como activar la macro básicamente en tu celular con opciones totalmente es legales así que espero que valores este contenido corazón y mi nombre y cracks por favor ayúdenme a llegar a esos 30 mil suscriptores ya que nos faltan poquito y sin más nada que decir no vamos a hablar mucho vamos a empezar con estos clics y luego con la configuración de la accesibilidad con interruptores bendiciones primera sangre there was once a day i like you i can't wait 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 hey qué onda cracks bueno primeramente que nada déjenme decirles que deben de ir a la play store para poder tener la accesibilidad con interruptores y lo que van a hacer es que le van a dar donde dice suite de accesibilidad android le van a dar donde dice desinstalar y van a desinstalarlo bro luego de que lo desinstalen lo que es el suite de accesibilidad se van a dirigir a los ajustes así que nos vemos en los ajustes bueno cracks nos encontramos aquí en los ajustes de nuestro dispositivo y vamos a ir donde dice accesibilidad obviamente aquí vamos a ir donde dice servicios instalados como ustedes pueden ver ahora si nos aparece lo que es la accesibilidad con interruptores o ya sea llamada accesibilidad mejorada que ya que tenemos una actualización un poco baja tenemos lo que es la accesibilidad mejorada de esta forma con una configuración muy antigua como ustedes pueden ver vamos a dirigir donde dice búsqueda automática y vamos a activar la búsqueda automática cracks donde dice tiempo de búsqueda automática lo van a colocar en 2 2 segundos donde dice demora del primer elemento lo colocan en 1.0 1.0 cracks aquí donde dice la cantidad de búsquedas la van a colocar en 2000 esto para que la mira tenga tengamos más sensibilidad dentro del juego y la mira no se nos pase tanto de la cabeza esto no da mucho seguimiento bien nos dirigimos hacia atrás luego de activar estas opciones y vamos donde dice método de búsqueda y lo vamos a colocar en busca alinear excepto el teclado bien normalmente cree en muchos dispositivos bien está configurado de esa forma donde dice búsqueda puntual vamos a dirigirnos aquí muy importante vamos donde dice búsqueda puntual y lo vamos a activar muy importante muchas personas me comentan que porque no pueden activar la búsqueda puntual esto se debe crack a que tienes la opción de eliminar las animaciones desactivada o tienes lo que es en opciones de desarrollador las animaciones totalmente desactivadas tienes que tener las animaciones activadas para poder utilizar esta opción y te recomiendo que las actives porque en verdad funciona muy bien y esto te ayudará a pegar más rojo que incluso tener las animaciones desactivadas donde dice velocidad de la línea lo vas a colocar en 200 donde dice demora del primer elemento se va a quedar en un segundo porque ya lo habíamos configurado anteriormente la cantidad de búsqueda de igual forma quedaría configurada como estaban anteriormente muy importante donde dice comenzar a buscar automáticamente cracks esta opción le va a venir en algunos dispositivos desactivada deben de tenerla activada y nos dice selección automática deben de tener esto activado y te voy a mostrar un truco si crack un truco si tú eres una persona que tiene muy poca sensibilidad pero que tú sabes pegar mucho tiro a la cabeza y tú quieres tener mucha sensibilidad desactiva esa opción desactiva esta opción y vas a notar cómo vas a tener muchísima sensibilidad en tu celular es muy raro pero se te va a ser más difícil pegar los tiros ojo si desactivas esto se te hará más difícil pegar los tiros pero tendrás mucha más sensibilidad pero yo te recomiendo que la utilice activado porque obviamente lo que queremos pegar todo rojo donde dice estilo de resaltado de la búsqueda vamos a colocar esto en donde dice color de resaltado en azul el estilo de resaltado lo vamos a colocar en línea continua gruesa muy importante línea continua gruesa eso es para que ahora a la hora de levantar la mira la lo que es el puntico de la mira no pase de la cabeza del enemigo nos dirigimos hacia atrás en donde dice ignorar las acciones repetidas esto es muy importante ya que te da mucho seguimiento de la cabeza incluyendo las armas de ese deagle y también las escopetas con la mp40 también bro se pega mucho con esto lo vas a colocar en dos segundos bien luego de que lo coloques en dos segundos la opción que dice soltar para realizar acción está de aquí la vas a activar luego de que ten todas estas opciones activadas pero te recomiendo que utilices la accesibilidad con interruptores desactivada para esta configuración espero que te haya funcionado valores este contenido de corazón que no se ve en todos los canales y sin más nada que decir muchas bendiciones de los cuantos de hacer a un tránsito y no destino sin que no excepto